El Consejo Deliberante de Rawson aprobó un aumento para el servicio de taxis y remises de un 23%. Además queda por tratar lo que tiene que ver con un pedido de incremento en los servicios de la cooperativa de servicios públicos de Rawson y un incremento en la tasa de bomberos de un 50% que solicitó la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson. Del tema habló la concejal del PJ, Lorena Marín. Exactamente, sí, ayer en la sesión se aprobó la tarifa de taxis y de remises. La verdad que a nosotros siempre nos cuesta un poco, resistimos un poco los aumentos, pero bueno, hay que sostener el servicio. Las flotas de acá de Rawson también sostienen trabajadores, los incrementos en los costos hacen que indefectiblemente recaiga sobre el aumento de la tarifa. Así que bueno, uno se queda por ahí un poco tranquilo porque está el servicio de transporte público que es menos oneroso para que la gente tenga acceso si no puede pagar la tarifa de taxis. Es difícil, como ya dije, pero bueno, hay que sostener el servicio y uno siempre trata de hacer armonía con estas cosas. Pero se aprobó por unanimidad en el día de ayer. Bueno, no es grato aprobar aumentos, pero digo, la inflación se nota en todos los aspectos. En todos los aspectos, bueno, cerquita cuando vas al supermercado, digamos, es impresionante lo que han aumentado los costos. Si bien están los precios cuidados, pero hay mucha gente, no están en todos los productos o no hay reposición inmediata. Entonces, bueno, la gente está bastante cansada de los aumentos, lo entendemos, pero bueno, hay que sostener los servicios esenciales que la gente utiliza. ¿El aumento de lo que es la tasa de bomberos? El aumento de tasa de bomberos también tomó Estado parlamentario ayer. Y bueno, son cuestiones, uno ve el trabajo que hacen los bomberos diariamente, todos los días tienen alguna actividad. No es fácil sostener todo el edificio, si bien la mayoría de los bomberos son voluntarios, tienen una planta que trabaja ahí, que aparte, bueno, sostener los trajes y todo el material que se utiliza para resguardar a la ciudad, para tener protegida la ciudad, es muy oneroso. Se habla de un 50%, pero no es en plata, son 150 pesos, creo que es el aumento más caro.